Seguimos con más noticias. En Venezuela, comunidades organizadas insisten en construir un modelo económico que permita superar el llamado rentismo petrolero. Esto es una tarea que muchos consideran un reto para esta nación suramericana. Teofilo Griffin nos trae de inmediato todos los detalles en el siguiente informe. En Caracas se celebra la fiesta de los saberes comunales, un evento que busca acercar a los venezolanos a nuevas experiencias de producción. La mayoría de estas empresas son de propiedad social, es decir, las ganancias se distribuyen dentro de las mismas comunidades. Anthony lleva unos cinco años produciendo artículos deportivos. Casi toda la distribución se dirige a las zonas populares de Venezuela. Y ellos, bueno, hemos demostrado que nosotros somos capaces de hacer lo que sea. En este caso, nosotros estamos ahorita fabricando estos artículos deportivos en estas máquinas artesanales. Esta nación apuesta a las llamadas comunas, un mecanismo de organización popular que permite a las comunidades en un espacio geográfico el desarrollo de sus potencialidades. Una tarea que para estos productores textiles pasa por superar el modelo económico capitalista y consolidar el proyecto económico que busca el beneficio de las mayorías. Es complicado, es querer matar un monstruo de hace muchísimos años y querer convertir esto en algo que sea productivo. La experiencia la tenemos en nosotros. Para las autoridades, es vital construir una economía distinta desde la organización popular. Dicen que el país no puede depender de un grupo reducido de empresas que pretenden controlar el mercado. Demostrar, demostrarnos además a nosotros mismos, que esa enorme potencialidad, esa enorme capacidad que nosotros vemos en todas partes, bueno, que eso puede consolidarse, es apostándole a la construcción en el territorio, en esos ámbitos territoriales, de otra cosa distinta. Cerca de 600 comunas se registran en Venezuela. Se constituyen por iniciativa popular a través de la agregación de comunidades organizadas para favorecer la participación democrática y protagónica de la población. Lo establece la Ley Orgánica de las Comunas, vigente desde diciembre del 2010. Venezuela busca desarrollar su economía más allá de la renta petrolera, una tarea en la que se apoyarán en las propias comunidades para lograr este objetivo. Teófilo Grifin, Telesur, Caracas, Venezuela.